qué tal amigos de video sonred y facción rebelde estoy aquí con el macbook macbook pro y una rama que está aquí colgando y bueno estoy aquí en la terraza esta es la terraza una zona muy bonita aquí en chinchón y aquí no llega la red del wifi porque el router está en el pasillo así que no llega la luz y me iba a conectar pues con con mi s23 ultra que lo tengo cargando con esta batería externa anchor bueno no sé si es anchor o que es bueno la cosa es que he visto que está esta red wifi que se llama wifi for eu que es un punto de acceso wifi pagado con fondos europeos vamos a ver qué tal funciona no sé si te piden el teléfono móvil pero la última vez que lo probé que lo probé en segovia ahí sí que funcionaba bastante bien así que si funciona bien es una cosa que se utilizaron fondos europeos y no sé qué cosa y mira parece ser que ya estamos bienvenido turismo y parece ser que ya estoy conectado parece ser que ya estoy conectado lo que ya no sé es cómo irá de rápido bueno cargar carga vamos a meternos en vidas en red.com bueno carga carga y vamos a meternos en speed test aparentemente carga aparentemente no carga si noto un poquitín de retrasito y dudo seriamente que mucha gente se conecte a este tipo de redes en segovia vi que estaba disponible y que iba supremamente bien de hecho por ahí debe de tener algún vídeo o alguna publicación en vidas en red o sea si no lo tengo en vídeo lo tengo en vidas en red en algún post ah no, parece que no está conectado porque ahora me salta el portal, la pasarela estoy con el MacBook Pro por cierto y aquí amenaza lluvia amenaza lluvia esta mañana nos hemos montado en el trenecito este de aquí no sé si la cámara lo pilla es el típico trenecito turístico que te da media hora bueno otra vez me he saltado o sea que algo no va bien conectando otra vez en fin, proyectos europeos pillan dinero para ofrecer conexión fibra óptica que yo estas cosas a veces pienso que mejor que el ayuntamiento que directamente hablaran con un operador de telefonía móvil y lo pusieran a funcionar me dice que está conectando yo voy a darle a recargar a lo mejor hay ciertas cosas que que directamente las bloquean o no no bueno, me ha saltado la publicidad ahora sí bueno vamos a ver atentos test de velocidad de wifi pagando con fondos europeos conexión de podafone 95 milisegundos uff error 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 hay otros test de velocidad este no es el único ahora vamos otro intento otro intento queremos pensar que va bien habrá 44 milisegundos bueno mirad la conexión 20 20 megas no está mal no está mal no está mal y de subida vamos a ver cuántos casi que el 4G me da mejor conexión bueno 18 a ver para alguien que no tenga conexión internet en casa si puede poner un repetidor pues puede tener una conexión decente no sé qué limitaciones hay pero bueno es una conexión que lo único que no sé si es muy estable así que bueno bueno lo siguiente que voy a hacer es subir el vídeo aunque no puedo pausar el vídeo pero voy a subir el vídeo y vamos a ver si puedo subir el vídeo desde aquí sale el trenecito pasajeros al tren último aviso y y detengo la grabación ¡Gracias! no!